Oh, 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 oh. HD, esa mami me gusta cómo lo hacés cuando ella lo mueve slow. Su movimientos de cadera ese tú, eso es predate dejar con ganas de low. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueve slow, yo va viniendo de cadera ese, esa pa' me deja con ganas de tu. Cuando yo la vi, que te le oseo, yo no sé si ella lo eneo teo, él estaba llorando, se se hueleó, yo creo que eso le dejó ese teo, ese caro de ella no te oseo, esta noche todo ella soqueo, se acabó sin luz, apagando el este oseo, yo no sé si ella lo mueve slow, yo va viniendo de cadera ese, esa pa' me deja con ganas de tu. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueve slow, yo va viniendo de cadera ese, esa pa' me deja con ganas de tu. Y es que cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar, porque cuando ella baila, a mi me pone muy mal con la actuaría, yo me la voy a llevar, porque ella baila sola en la discoteca, y yo la ando casando con la que copeta, porque cuando ella lo mueve, le roja la teta, cuando diciendo, me empate bien pa' acá, yo me voy con ella, porque ella está loca, yo tengo el trucesito que ella le provoca, si se lo muestro y se lo pone en la boca, asegurado que la próxima pide bien. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueve slow, su movimiento de cadera ese, esa pa' me deja con ganas de tu. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueve slow, su movimiento de cadera ese, esa pa' me deja con ganas de tu. U-T-I-G-Y-A-M-A-U Star DJ con estilo original Galaxy Music Records Los Galácticos Musicales Los Galácticos Musicales Star DJ Lista de producción